Soy una psiquiatra y a veces quiero que me internen en la clínica mental, porque sigo viendo a mi exnovio que lleva 17 años de muerto. Todo comenzó cuando yo estaba en tercer año de medicina, era una chica tranquila y estudiosa. Pero por cuestiones del destino, conocí a Samuel, un hermoso y entusiasta chico que estudiaba filosofía. Él era distinto a todos los que me pretendían, tenía una visión del mundo despreocupada y me notificó que practicaba la Gnosis. Siempre estaba hablando del cuerpo astral y el desdoblamiento extracorporal. Siendo sincera, más que sus extrañas creencias, lo que me enamoraba de él era su linda sonrisa y su mirada encantadora. Por eso, cuando me confesó su amor, no dudé en decir que sí. Emocionada, por primera vez en mi vida, me sentía enamorada. Estaba dispuesta a hacer todo por él, por eso sin pensarlo, asistí varias veces a la Iglesia Invisible de Jesucristo, como él la llamaba. Llegó un momento en el que yo creía todo lo que él me decía y más de una vez puse en duda lo que me enseñaban en medicina. Hoy me arrepiento de haber creído todo lo que me dijo esa tarde con tanta naturalidad, recuerdo con miedo cada una de las siguientes palabras. He sido elegido por el sinrostro, para reinar entre los vivos y los muertos, él me ha ordenado que una soga adorne mi cuello y tú hagas lo mismo amada mía. Juro por Dios que pensé que él bromeaba y por eso le respondí, lo hacemos el día de los muertos mi rey. Samuel no tocó más el tema hasta que el día de los muertos me sorprendió de la peor forma. Me dijo, hoy será el día, nos iremos y regresaremos con la bendición del sinrostro, aquí están las sogas. Él la puso en su cuello mientras se despedía diciendo nos vemos al otro lado, volveremos más fuerte mi amor. Yo al ver que no hubiera un juego, quise evitar su muerte, pero mi intento fue en vano, falleció frente a mis ojos. Durante el siguiente año tuve mi proceso de duelo y fui a terapias, cuando pensé que me sobrepondría, empecé a soñar con él, precisamente el día de los muertos. Me decía en el sueño, me fallaste amor mío, el sinrostro no te lo perdonará, aún te espero, ven por mí y volvamos a ser felices. Me dijo mi terapeuta que ese tipo de sueños vívidos eran normales cuando se padecía del trastorno de estrés postraumático. Le creí a la ciencia hasta que el siguiente año, en la misma fecha, me sucedió lo mismo, pero esta vez no lo soñé, sino que lo vi. Por 17 años, en la misma fecha, he tenido ese tormento, he pensado en hacerle caso y acabar con todo. Por eso, para no atentar en contra de mi vida, a veces quiero internarme en un centro de salud mental, no sé qué me deparará el futuro.